Vecinos del sector de obras públicas reclaman a este vendedor de patillas que según las imágenes se ubican para vender sobre el andén impidiendo el paso de los peatones quienes se ven obligados a bajarse a la transitada vía exponiendo su vida ante el alto tráfico pesado que por aquí transitan. Y desde el barrio Tierra Adentro la queja es por la inconsciencia de quienes siguen arrojando basuras en lugares no permitidos. Un colchón se ve en la fotografía en medio de otros residuos que aquí están siendo arrojados. Un llamado a la cultura ciudadana y a la conciencia ambiental. Y desde la calle 42 del barrio El Prado Campestre hacen un llamado a la Secretaría de Infraestructura. Piden que por favor intervengan la vía que desde hace cinco años espera por su arreglo. Quien envía la imagen asegura que ya fue arreglado el alcantarillado en el sector y el compromiso era que esta vía fuera intervenida luego de estas obras. Y la comunidad de la segunda etapa del barrio El Progreso en la transversal 42C piden también atención para su vía. Grandes huecos en el pavimento muestran el deterioro en el que este se encuentra, los cuales con el pasar de los días se hacen más profundos. Y más quejas de vías. Del barrio El Progreso nos trasladamos con una queja similar al barrio 22 de marzo, desde donde se evidencian los accidentes que deja el mal estado de la vía. Vías de lodo son las que soportan cuando llueven en la ciudad y en tiempo seco el polvo se hace insoportable. Solicitan intervención en la misma. Y esta es la imagen del día. La envía un reportero ciudadano desde el parque cercano al barrio La Victoria. En ella se ve un animal salvaje en medio de un parto, esperando pacientemente la salida de su cría. Para muchos una zarigüeya, para otros lo que por idiosincrasia se conoce como zorrachucha en nuestra región. Lo cierto es que el hecho fue un espectáculo para quienes por allí transitaban y se destaca en su actuar el respeto por la vida y la naturaleza. Reporteros ciudadanos desde diferentes puntos de Barranca Bermeja, activos con sus lentes.